El Jatiuca Resort Suite se encuentra frente a la hermosa playa de Jatiuca, en el centro de Maseyo. Este establecimiento de 5 estrellas ofrece una piscina y conexión wifi gratuita. Las habitaciones son luminosas y tienen aire acondicionado, televisión por cable, balcón privado y vistas al océano Atlántico. El Jatiuca Resort cuenta con pistas de tenis, sala de juegos y servicio de masajes. Hay un equipo de animadores que organiza actividades para toda la familia. El complejo alberga diversos restaurantes que gozan de vistas al mar o al precioso paisaje de Jatiuca. Además, en la terraza de la piscina y en la playa privada se sirven bebidas y aperitivos. El Jatiuca Resort Suite está a 25 minutos en coche del aeropuerto y ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com